Eso en el pasado me pasó Y yo admito que Bantrante me frustró Pero esta hueá me gustó Porque yo ahora sé que el único rey de mi destino Y de mi camino hoy en día soy yo Así que vamos a reventar parlante Arreglante los lentes Principiante Estás horrible la cara de adelante Pero la de dentro no está tan feliz Porque no es perseverante Te chigo allá, te sigo guante, guante blanco Vas a tocar y mancharlo cuando toques A este narco Manos arriba, vamos a saltar loco al banco Y vamos a dejar toda su mentalidad en blanco Amcor, dado tu gozo ya no desglosas Ya te estás tirando en la fosa Eh, eh, y el niño la goza Esta violación para él será una visión preciosa No respete a los de los lentes Respeta a los que rapean como la gente Hacete gigante, perseverante y potente Y no le creas al mentiroso de exponente Levantale el dedo y quedan 10 segundos Tengo 19 años y te hundo Me confundo ¿De qué sirve el camino con rumbo? Si estás perdido y se te acabaron los segundos ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Uh! ¡Uh! Es el mismo te rapeo Yo traigo esta rima Yo traigo esta rima Se sube a la tarima y no puede compararse Tiempo y desmenes no la ves Aprovecha los segundos para que pienses Y se te vaya el estrés ¡Tiempo! 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 ¡Vocabulario! ¡Tiempo! ¡Vocabulario! ¡Vocabulario! ¡Tiempo! ¡Vocabulario! 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 Gracias.